Sí, yo lo vi pasar en la casa. ¿La vio salir o la vio ella? En la casa de ella estaba en la reunión. Y ella entró y pasó a la cocina porque salió. Eh, perdóneme. Y salió de la misma forma, me dice usted, ¿entró el recinto? No, 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 en la casa de ella. ¿A la casa de ella? No, no, en la casa de ella, ¿dónde se fue? Vino del exterior, digamos, vino de la calle y salió de nuevo hacia la calle, eso no sabe. No, 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 no sé. No, 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 no. Esa noche, qué llhe. Esa casa, la casa de la vecina. ¿Usted tenía una relación más o menos personal con la mamá de Cruz Salazar? Me dijeron que yo no recuerdo las cosas que no pues me recuerda Yo también le recuerdo las otras cosas que ustedes lo deciden henquín Lo hicieron que el señor le hicieron lo queIES, las otras cosas que no recuerdo No recuerdo, yo también recuerdo que las otras faras especially ...se quedaron en la casa de López a los autos, hombre de realidad. ...el hombre delante de López, que se ha detenido a dónde se regresa a la López de López. Justicia. Obviamente, justicia, claro, en los situaciones. Inrégate, ¿verdad? Sin interrumpir, ¿verdad? ...y por su presencia, un interrumpir del testigo. ¿Ustedes trabajaban en la Casa de Catamarca? ¿De Michele? Era la directora de Acción Social, Cultura y Torino. ¿Y la señora recuerda que era de Valverde? ¿También trabajaba en la Casa de Catamarca? Sí. ¿No me recuerdo? Silvia. ¿Silvia? Sí. ¿No escuchó ningún tipo de comentario? ¿Qué cargo desempeñaba usted en la Casa de Catamarca? Yo siempre estuve a cargo del Departamento de Relaciones Públicas y Promoción Turística. Dos. Esa noche, veo, desde las 20 horas, ¿qué llevo? ¿Qué salieron uno de ellos? ¿No? 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 ¿Puedo hacer filmar una tecnicía o darme alguna intervención si te guste de realidad si intervenió? Sí, yo ya le referí, el doctor Intimilio.